Es un man firme, no es pura parla, un buen amigo y buen gestor Un tripo fresco, le gusta el fútbol, menos pelea, más solución Y mi mamá es que por quién es que vamos a votar y yo Con Chelito, llega Chelito, llega con más deporte para matar Llega Chelito, llega Chelito, llega 125, vamos a marcar Chelito, llega Chelito, llega, es un buen tipo y un bacán Chelito, llega Chelito, llega el 105, vamos a marcar Verdad, y los otros siempre vienen con el mismo cuento, vale Porque el tronpecho se va formando aquí en el barrio, vamos a votar El 105 es a Chelito, el más por campeón radical Es un man chévere, es complicado, siempre honesto y bien plantado Él es mi llave, te lo digo porque yo no copio de embustero Marca 105, cambio radical, Chelito Dávila, a la cámara por el pantalena Ese es mi llave Como Chelito, es Chelito, llega con más deporte para matar Es el maldito, no es pura parla, un buen amigo y buen gestor Un tripo fresco, le gusta el fútbol, menos pelea, más solución Y mi mamá, ¿y qué por quién es que vamos a votar? Y yo, con Chelito, llega Chelito, llega con más deporte para matar Llega Chelito, llega Chelito, llega el 105, vamos a marcar Chelito, llega Chelito, llega es un buen tipo y un bacán Chelito, llega Chelito, llega el 105, vamos a marcar Bueno mi llave, para votar por mí este 13 de marzo Tiene el tarjetón de cámara y marca El partido Cambio Radical y el 105 Recuerda, Cambio Radical 105, vamos pa'lante Mi llave El partido Cambio Radical y el 10 de marzo El partido Cambio Radical y el 10 de marzo